Hola Géminis, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es la lectura de la próxima semana semana de navidad, semana del 21 al 27 de diciembre y vamos a ver Géminis que viene para ti y no sin antes felicitarte por estas fiestas que espero que pases muy bonito con toda la familia y no importa realmente si te dejan salir, si no te dejan salir, aprovecha de pasar un tiempo con la gente que tengas cerca, con la gente que quieras intenta estar en familia o con buenos amigos e intenta pasarlo lo mejor posible estaremos donde tenemos que estar, acompañados de la gente que nos toca estar por algo será, ok? Angelito mío, quiero invitarte también a que me des tu like a este tipo de vídeos si te gusta verlos no importa en la red social que te encuentres youtube, facebook, instagram, tiktok dame tu like o corazoncito y sígueme por instagram perdón, por telegram gram, gram sígueme por telegram porque viste que la vez pasada hubo un blackout se cerraron alguna red social que ya no funcionó durante un tiempo y parece que puede haber blackouts en otras redes sociales o sea que ya sabes que me tienes en telegram eso no cerró y ahí te pude compartir cualquier cosa importante, ok? así es que vamos a empezar Géminis esta semanita una semanita de tal vez estar en casa una semanita tranquila me dice pero donde estás como aprendiendo cosas nuevas donde puedes estar comunicándote con gente tranquilamente yo te veo como bien rodeado, rodeada pero tal vez en paz y tranquilidad, ok? así es que una semanita bonita es como yo lo veo por lo menos vámonos a ver que a nivel de a nivel de los temas laborales hay tal vez una sorpresita que viene rápidamente a tu vida donde pensabas que no había mucho que hacer donde pensabas que las cosas no estaban saliendo como tú querías pueden venir regalos y tú ya creo que esta semana empiezas a divisar que estos regalos vienen a tu vida que estos cambios positivos están llegando a ti así es que aprovechalos intenta lógicamente aprovecharlos de la mejor forma me dice que viene una especie de premio laboral para ti y que tal vez todo esto que parece que es todo un problema a ti de alguna forma vas a empezar a verle el lado positivo a esta situación me refiero a esa situación que pasa por allá afuera de la cual no nos dejan hablar y dice sorpresas te da la vida o sea que espérate yo tengo una bonita sorpresa para ti aunque parezca primero que puede ser algo malo y esto luego se gira y es bueno para ti porque en algunos casos me dice algunas personas lo van a ver primero como algo malo y luego se van a dar cuenta que se transforma en algo bueno ¿ok? venga angelito mío ¿cómo están entonces los géminis que están a la búsqueda a la búsqueda de ese empleo? los veo en casa festejando esta semana oye ¿sabes que hay una persona que me parece que es o conocida tuya o que en una entrevista te toma cariño? o sea que le gustas como persona para ese cargo y a ti te pueden estar haciendo un nombramiento muy pronto esta semana me sale un nombramiento a lo mejor vas justo a una entrevista o te avisan que vas a tener una entrevista y te va a salir bien porque hay un nombramiento muy bueno para ti y tal vez estás en casita tal vez es un trabajo que puedes realizar desde casita ¿ok? así es que muy bien muy bien vámonos no voy a ver a los estudiantes pero sí voy a ver cómo se llama porque los estudiantes ahora mismo tienen que estar esta semana en casita ¿no? habrán terminado ya los estudios por lo menos por vacaciones de navidad vámonos a ver temas de dinero donde me dice que la suerte va a cambiar radicalmente para ti donde tenías deudas o donde pensabas que estabas como muy ajustado o ajustada viene un momento de por lo menos estar en punto de equilibrio lo comido por lo servido ¿ok? viene también posibilidades de loterías ya te lo voy diciendo loterías navideñas o loterías que juegues esta semana parece ser que el universo te va a hacer un cambio ¿sí? en este sentido y se vienen entonces pues posibilidades de loterías posibilidades de de algún tipo de ganancia sorpresiva ¿ok? la suerte puede justamente girar a tu favor estos días momentos bonitos con la familia familia que puedes estar volviendo a ver cuidado con alguna pelea familiar me sale como una discusión o algo así con un hombre de la familia que te puede hacer que te alejes de esta persona como si fuese una especie de hombre mayor tal vez un tío mayor un abuelo o alguien mayor de la familia con quien te puedas estar tal vez discutiendo ¿ok? en general te veo bastante bien en casa estos días te veo como haciendo de todo para que todo salga muy bien ¿no? estás ahí como ¡ay! ahora esto ahora la comida ahora no sé qué ahora la cena navideña ahora ¡uy! la familia ahora los regalos ahora así como que estás en todo moviéndote mucho y estás como intentando que todo salga perfecto con visión de previsión o sea full casita full fiesta full hogar ahí te veo entonces me dice que son como unos momentos mágicos donde hay diversión para ti esta semana donde también vas a estar mirando qué vas a hacer en los próximos meses o cómo vas a encarar tu próximo año te veo así como mirando así el futuro diciendo ¿qué voy a hacer en este año? ¿no? acuérdate de gritar Jumanji a final de año por favor Jumanji para que todo este Jumanji termine eh dudo que termine pero bueno vamos a gritar Jumanji jajaja bueno eh me encantó cuando me mandaron esto del Jumanji fue genial ah ¿qué más? ¿qué más? eh te veo como comunicándote con alguien ¿sí? alguien que toca tu puerta alguien muy muy especial para ti eh sí pero lo bueno es que te vas a dar cuenta que dices ¿y esta persona qué quiere? te vas a dar cuenta de eso ¿vale Géminis? que vas a decir como ¿de dónde sale y qué quiere esta persona? ¿ok? en temas eh de la pareja y todo esto eh la verdad es que te veo como tranquilo tranquila eh pasando las cosas bien en casa si hay casa ¿no? o con la familia eh comunicaciones eh con la pareja si estáis a distancia algún pequeño viaje que hagáis entonces no sé si vais a visitar una familia os desplazáis ojo esto va a depender también mucho de eh de justamente si podéis desplazaros y tal pero yo veo eh como pequeños viajes ¿sí? como que si tuvieses por ejemplo la familia pues no sé a 20 minutos media hora de distancia ¿no? que os desplazáis y cosas por el estilo eh la verdad es que veo una una semana donde yo creo que te puedes fortalecer y tal vez la pareja te ayuda a sentirte mejor más estable o con más poder interior yo creo que es una semana como de empoderarse un poquito ¿ok? de tomar fuerza ¿sí? venga vamos a ver cómo está Géminis que está buscando el amor esta semana ¿qué hay? ¿qué hay? ¿qué hay? que me ha gustado eso de que viene alguien que le miras así Géminis que busca el amor a ver quién llega a tu vida mensajes de una especie de admirador o admiradora secreta y que está como probando a ver si algo puede salir un poco así graciosamente haciendo bromas chistes y tal pero realmente se ha puesto en la cabeza de estar detrás tuyo le gustas y yo diría que bastante sí ahora el tema es que aparte de gustarle vamos a ver qué nos dice por aquí el tema es que aparte de gustarle dependiendo de lo que tú esperes si esperas una relación yo veo que tal vez esta no sería la mejor semana para comenzar una relación pero si tú esperas divertirte pasar unas navidades graciosas bonitas simpáticas esta es tu semana ¿sí? entonces esta persona me dice las cartas que sí que se ha propuesto estar detrás tuyo conseguir algo de ti se lo ha propuesto y se lo ha puesto como un objetivo o sea tengo que tenerte pero en algunos casos no va a ser para algo duradero ¿vale? en algunos casos es algo más bien rápido como un rollete navideño ¿vale? o sea que dependiendo de lo que tú quieras si tú quieres divertirte y tal genial si tú quieres algo como ay sí a ver y encontrar la pareja de mi vida de la vida no de las vacaciones de navidad y esto sí para estar acompañado acompañada del año nuevo sí ¿vale? venga vámonos a una bendición para Géminis esta semana una bendición para Géminis estas son demasiadas una bendición para Géminis que bonito porque me dice que se van a estar cumpliendo sueños y deseos que tú tienes para lo que sea tú tu pareja tu casa tu familia ¿ok? esto dependiendo de con quién vivas y se van a estar cumpliendo sueños muy bonitos también me hablan de que estos días de fiesta estás como protegido acompañado por seres que pueden ya estar en el cielo familiares y no solamente ellos sino también tus ángeles ¿sí? entonces esta semana se cumple algún sueño que tienes tal vez tener la familia junta tal vez poderse reunir pasar unas navidades bonitas no tiene que ser nada complicado pero sí puede unirse un par de factores y tener una semana bonita ¿ok? vámonos con un mensaje de los ángeles para ti para esta semana Géminis esta semana ok no te digo que los ángeles te están cuidando los ángeles te están protegiendo ya te lo dije hay hay un tema que va a llegar a tu vida me habla de un tema de justicia divina si me habla de un balance en tu vida que te traen los ángeles y eso también se te va como a encender la bombilla en un aspecto para algunas personas que tengan también digamos algún tema de papeles algún tema de hipotecas me pone mucho tema de la casa pues si te va a ocurrir alguna idea y estos son tus ángeles que te dicen presta atención a lo que venga a tu cabeza es momento de pasar un tiempo tranquilo en el equilibrio y de poder solucionar algún tema ¿ok? muy bien dos preguntas dos preguntas y dos preguntas y una lotería no, la lotería ya vimos que es factible vámonos solamente con las preguntas para Géminis dos preguntas para Géminis vamos a ver qué hay primera pregunta para Géminis en esta semana la verdad es que esto se te va a estar cumpliendo pronto tenemos unos seis meses más o menos para adelante a nueve meses para adelante y me habla de abundancia de conseguir lo que quisieras y esto lo vas a ver como que parece ser que nada está pasando y en eso pum sale adelante ¿ok? es un sí y vámonos con la segunda Géminis qué suerte qué bonito me dice la suerte está contigo te va a estar acompañando para cumplir tus objetivos tenlo en cuenta la suerte está contigo es un sí rotundo angelito mío espero que tengas pues una muy bonita semana que pases unas navidades preciosas junto a la gente que tú más quieres un besito muy gordito nos estamos viendo en otro vídeo acuérdate de visitar los vídeos de Géminis 2021 numerología 2021 para que saques tu numerología y la de toda tu familia y también las tres bendiciones para Géminis durante el año los links aquí abajo en la descripción y aquí arriba besitos bye bye chau chau